¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un videíto más. Ustedes disculpen que no vengo súper maquillada porque me hice un tratamiento en el rostro y no me puedo maquillar todavía mucho. Entonces más o menos traté ahí de hacer algo para no verme como tan muerta y mi cabellito pues el día de hoy está descansando. Ya me lo corté más, miren. Pero el día de hoy está descansando de planchas, productos y así. Entonces vengo más natural que en un... Bueno, entre comillas, ¿verdad? Pero el día de hoy les traigo un videíto un poquito diferente. Para las que me siguen y ven mis vlogs se darán cuenta que últimamente he estado como tratando de consumir cosas un poquito más naturales, no tanto en alimentación sino productos químicos para limpieza. Por ejemplo, yo usaba muchísimo cloro, lo que es fabuloso, pino, productos para limpiar el sarro, todo eso. Entonces hace tiempo que yo empezaba a sentir como unos pequeños malestares en la garganta. Iba al doctor y me decían, no, pues no tienes nada, solo la tienes irritada. Pero yo me daba, me empecé a dar cuenta que eran como más cuando días después de hacer el quehacer extremo, como les digo, de chacheada extrema, es cuando yo más sentía como esa sensación de eso aquí en la garganta, como que me picaba, como que me ardía, incluso al pasar la comida. Entonces dije, ya no es normal. Entonces, mi amiga Dianita me recomendó unos aceites que se llaman Joan Living, que son aceites de grado terapéutico. Algunos los puedes ingerir, pero tienen que ser con mucho cuidado. Yo los he utilizado únicamente tópicos, untados, así aromaterapia. Y me han ayudado bastante con el tratamiento también que tengo para la ansiedad. Me ha ayudado muchísimo. Me relajan, me hacen sentir paz, me hacen sentir muchísimo mejor. Hay algunos que me dan muchísimos ánimos. Pero ¿por qué les platico esto? Porque como empecé a utilizar esos aceites, como me los recomendaron, hay mucha información sobre ellos, pero me dijeron que podía usarlos o los utilizo cuando trapeo, para quitar el sarro del baño, para que brillen... O sea, hay para infinidad de cosas, chicas. Son los mismos que olemos, pero sirven para muchas cosas. Entonces, me dijo mi amiga de Anita, ¿sabes qué? Igual y te está haciendo daño pues tanto químico que has usado por muchos años, ¿no? No es que lo haya usado por uno o dos, por muchísimos años. Entonces, dije, tienes razón. Igual y sí. Me inscribí en Joan Living, compré mi kit de los aceites, más el difusor y todo. Y ella me dio clases de cómo es que los tenía que utilizar. Y yo le dije, es que yo quiero como limpiar mi casa así como tú dices, para purificarla. Pero aparte también limpieza de chachamiento. Quiero desinfectarla y todo eso. Ahorita más que se están usando muchos químicos. Entonces, ella me dijo qué aceites son los que tenía que usar. Y hace aproximadamente, desde que me inscribí, yo creo que tiene un mes ya, que ya no he estado utilizando como... Utilizo cloro solamente para cuando les lavo a mi perrito o al gatito, ¿saben? Pero muy poquito. Y también casi ya no lo uso. Antes era de echarle mucho cuando lavaba yo los trastes y todo eso. Entonces, últimamente, hace un mes como que lo he dejado por esos aceites. Pero me empecé a meter como masas y es el rollo de esas cosas que son... Que te pueden ayudar para las mismas cosas, pero que son con ingredientes naturales, que no te afectan muchísimo. Perdón que esté volteando para allá, es que ahí está mi kit de John Living y lo ando viendo. Entonces, empecé a investigar y me encontré unas velas, que son velas de grado terapéutico. No sé si alguna vez habían escuchado algo así. Yo la verdad que no. Lo que encontré de información de estas velas, dice... ¿Has oído el uso de la veloterapia? Y luego dice... En multitud de tratamientos, pero ¿habías pensado alguna vez en la veloterapia aplicada a tus manos, pies y cabello? La verdad yo no tenía ni siquiera la idea. Dice... Tener tus manos hidratadas es fundamental, sobre todo porque tienen a resecarse, lucir unas manos bonitas, sanas y con un manicure perfecto. Es todo un desafío. Y es que aquí donde la veloterapia se convierte en una opción perfecta para obtener un resultado excelente. Home Interiors trae para ti en velas a base de soya que no quema y puede usar con veloterapia, ofreciendo una hidratación intensiva. Te provocarán diferentes emociones olfativas, hidratación y exfoliación para una relajación máxima y suavidad extrema. Evitando así la salida de más cueros alrededor de las uñas. Además tu cabello brilloso y sin puntas resecas, úsalas y te convencerás. Tenemos diferentes aromas. Y bueno... Les digo que investigué, me encontré a una chica que se llama Belén. Y bueno pues empecé un poquito como... A saber... No sé mucho era. Pero pues lo que les quiero mostrar en este video, tengo aquí en estas dos bolsitas, tengo... Velas de Home Interiors que son pues para diferentes usos como les acabo de decir. Son como... Te pueden ayudar también para... Pues sí, para las diferentes cosas que tú estás buscando a lo mejor. Para relajación, para dolores de migraña, para dolor de cabeza normal, dolor de menstruación. Hay muchísimas cosas así. Y bueno... En lo que he estado viendo ahorita, es que muchísimas personas las utilizan. La mayoría de las personas o algunas personas les gusta como siempre prender una velita, encender una velita. Que huele rico, pero no pasa de ahí. Nada más huele rico y nada más, ¿no? Y tienen pues parabenos y todo eso. Estas velas, chicas, no tienen sustancias que a la larga te hagan daño. Huelen rico, pero aparte también te ayudan muchísimo pues a... Como terapias, como les acabo de explicar. Aquí tengo la página, se llama... Es de Linda Belén Sauzo, especialista en pues lo que es la veloterapia y en esta marca de velas. Pero bueno, para no hacer este cuento muy largo, se las voy a mostrar. Si no van a decir ya muestrándolas. Bueno, les platico de estas bolsitas que tengo aquí. Estas bolsitas fueron obsequiadas por mi hermosísima Belén que me hizo favor de traérmelas hasta mi domicilio. Entonces pues, ¿qué más consentida puedo estar? Dice Home Interiors, la magia de las velas. Me trajo este catálogo pequeñito. Bueno, es como un libro informativo. Por ejemplo, esta dice que es pay de manzana. Nos alegra tener la oportunidad de adelantarte al mundo de las velas Home Interiors. Llena tu vida... Llena de luz tu vida. Conoce la pirámide olfativa. Notas altas, notas medias, notas base. Y viene aquí la información. Miren, no se ve muy bien porque es blanco. Pero aquí en lo que es el, pues, este cataloguito viene como, pues, todo para que, para que, a que huelen, para que es. Por ejemplo, esta vela de té. Y en esta parte de aquí ya viene como se adentra un poquito más a lo que es, para que nos sirve cada aroma. Pay de manzana es un aroma relajante que favorece el alivio del dolor de migraña. Un clásico de Home Interiors. Por eso les digo, miren, es, por ejemplo, esta de color rojito. El de canela. La esencia de canela brinda sensación de paz y bienestar que ayuda a equilibrar la mente. El aroma de gardenia crea sensación de bienestar y energía mental. Un aroma delicado y delicioso. Apenas salió este aroma que es aroma renacer floral. También de lavanda. Hay de lavanda. Ya saben que la lavanda te ayuda muchísimo, pues, a lo que es, pues, si sufre de ansiedad, a relajarte, nerviosismo y todo eso. Por ejemplo, los pétalos de peonias te ayudan a relajarte en casa y darte un toque distinto. Los lirios. Su esencia inspira felicidad provocando sentimientos agradables y cálidos. Rosas de medianoche. Te ayuda a conciliar el sueño y a combatir el cansancio. Un aroma sutil y delicado. Pétalo de rosas provoca el amor y mitigar el dolor de cabeza. Una opción muy delicada. O sea, y todo así vienen muchísimos. Durazno y cerezo. Berriers. Mango. Piña. Genera frescura y gran aroma en el ambiente que nos lleva a la relajación. Mango te ayuda. Beneficios que logramos como este maravilloso. Frescura y energía. Es que hay muchísimos. Y este librito, pues, viene muy informativo de todo lo que, para lo que te ayuda. Me parece que es una compañía que te puedes inscribir. De eso sí no sé mucho, chicas. Yo solo les hablo de lo que es exactamente la vela, pero no ya del negocio. Pero les voy a dejar el contacto de Belén por si la quieren contactar. Si ustedes quieren tanto consumirlas como si quieren hacer como, pues, el negocio. Este, venden gel antibacterial, desinfectante, a base de canela, algodón, lavanda. Ajá. Ah, pino. Miren. Es este. Se ven muy, muy, muy interesantes. Entonces, lo que les estaba yo, lo que les estaba yo diciendo es que quiero como hacer un conjunto. Tanto con los aceites como ahora con las velas. Siento que me van a ayudar muchísimo. Sigo tomando mi medicamento para lo que es la ansiedad, pero, como me dijo mi psiquiatra, también tienes tú que ayudarte de otras maneras para cuando empieces a dejar el medicamento. Porque todavía falta, ¿verdad? Pero ese día va a llegar y yo espero que ya no tarde tanto. Ya faltan solo algunos meses. Entonces, me empiezo a preparar para cuando tengan que dejar el medicamento, pues, tenga yo otra opción. Y también, este, yo como un poquito más, más aliviadita. ¿Me explico? Entonces, les voy a enseñar lo que viene aquí en las cajitas, en las bolsitas. De verdad que desde que me lo trajo Belén, cuando llegó, traía un aroma tan espectacular. Metí las bolsas aquí al cuarto de grabación y huele increíble. Huele súper, súper bien. Huele súper rico. Este es aroma a lirios. Vela con tempo. Miren, estos son los envases, es vidrio. Entonces, cuando se me acabe la vela... Ay... Ay, cuando se me acabe la vela, pues, esto igual lo puedo utilizar para mis hisopos, para mis discos de algodón. Entonces, esto está bastante grande. Home Interiors, aroma a lirios. Vean, aroma a lirios. Refrescante aroma que combina el corazón de lirio con suaves notas de flores de jazmín. Pétalos de rosa y ciclamen para deleitarte cada tarde del verano. Huele, chicas, espectacular. Y vienen así en estas cajitas, súper protegidas, para que, pues, no se vayan a dañar. Esa es la primera. Mira, aquí viene frasco hexagonal. Esta es de vainilla canela. Me acuerdo que creo que sí me preguntó de qué quería yo le dije vainilla. Huele tan rico. Miren, esta es la otra vainilla con canela. Ay, huele tan delicioso, chicas. Súper, súper rico. Y aquí tenemos esto que es. Déjenme ver. Ah, estas son de las pequeñitas para quemar. Cubo de cera. Miren, este viene, es así. Y vienen así los cuadritos. Ay, miren, ahí está. Ya me quiero desdobrar. Miren. Estos vienen a... Ay, este huele. Dice, campos de relajación. Cubos de cera perfumada para difusores cerámicos eléctricos. O eléctricos. Ok, perfecto. Ay, chicas, no. Este es mi aroma favorito. Campos de relajación. Sí, de verdad que sí te relaja bastante. Y en la otra bolsita, porque aquí tengo otra. Uy, no había visto todo lo que viene, chicas. Ahora sí va a ser un... No, chicas. Y si así dormimos rico con los aceites, imagínense ahora que ya tengo también las velitas. No, esta casa va a ser de... Puro amor y paz. Este es un... Creo que este es un... Ah, ya sé que es para poner la velita. Miren. Este es así. Bueno, viene este. Aquí en esta cajita. Que viene, que viene. No sé de qué son estas que llegaron, pero huelen delicioso. Ay, de verdad, estas huelen súper, súper, súper rico estas, chicas. Bueno, aquí viene otra cajita. Bueno, ahorita la abrimos porque esa sí viene sellada. Esta otra. ¡Uy! Esta es durazno y cerezo. Ay, miren. Miren, esta está pequeñita. Ay, chicas. Esto huele... Tienen que comprar esta durazno y cerezo. Y esta que son las pequeñitas, la que es cera para relajación. Hasta ahorita están siendo mis favoritas. Y estas moraditas que no estoy muy segura de qué son. Pero han de ser como de lavanda. Huele así como de lavanda. Esta es de... Esta se llama Romance en París. A ver. Ay, no. Esta es la más rica. Huele delicioso. Chicas, esto huele tan rico. De verdad que no quisiera que pudiera hacerles así y pudieran oler. Y por último viene... Oh, ya sé. Es para las velitas. Miren. Para poner las velitas. Este no me queda claro cómo se usan, pero aprenderé. O va así. Ay, no sé. Necesito preguntarle. Pero estos vasitos pequeñitos son para poner estas. Miren. Y ya la prendes. Y ya la prendes. Y yo tengo un difusor que es este cerámico. Puedo poner una de estas ceritas. Y ya va a oler súper rico. Es que todo huele delicioso, chicas. Todo, todo, todo me súper encantó. Creo que va a ser un buen conjunto. Si quieren más información, porque yo del tema, pues nada más sé como esto básico. Pero que si quieren más información, aquí abajo les dejo en la cajita de info. El número de Belén, las redes sociales, para que se comuniquen con ella. Su página web. Y pues sí, para que tengan como mayor información. Pero muchísimas gracias Belén por estas cositas que me mandaste, que me trajiste hasta mi casita. Te lo agradezco mucho. Estoy muy agradecida porque sé que es una gran ayuda, un gran complemento para mí. Y bueno, hermosas, pues yo me despido. Les mando un beso enorme y las veo para un siguiente video. Bye.